En el reloj de nuestra cueva de la voz silenciosa suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es martes 21 de abril del año de gracia de 2020. Cuentos y leyendas de la web mundoprimaria.com. Espero sean de vuestro agrado y como siempre confío que de cada leyenda, de cada cuento, obtendréis alguna enseñanza. El dragón de Wawel, adaptación antigua de una leyenda polaca. Según cuenta una leyenda polaca, hace muchos siglos, en las tierras gobernadas por el príncipe Krakus empezaron a suceder hechos muy extraños que nadie lograba comprender. Dice la historia que en sus dominios había una colina conocida como la colina de Wawel. Un día, sin saber por qué, comenzaron a faltar personas que vivían en los pueblos colindantes, gente que de repente un día se esfumaba y de la que nunca jamás se volvía a saber. Por si esto fuera poco, los pastores empezaron a notar también que cada vez que hacían recuento de ovejas, en su rebaño siempre faltaba alguna. Los habitantes de la zona estaban desconcertados. ¿Cómo era posible que personas y animales desaparecieran como si se los hubiese tragado la tierra? Algo iba mal, pero nadie tenía ni idea de cómo solucionar el misterio. Un día, un muchacho que paseaba por la colina descubrió una enorme cueva tapada por unos matorrales. Asomó la cabeza y se quedó paralizado de miedo. Allí dentro dormía un dragón verde de piel brillante y tamaño descomunal. Tenía un aspecto que daba pavor y cada vez que roncaba, las paredes de la cueva vibraban como si fueran de papel. Temblando como un flan, salió pitando de allí y bajó al pueblo más cercano para avisar a todo el mundo. Después fue al castillo para comunicárselo también al príncipe Krakus, quien, consciente de la terrible amenaza que suponía el reptil alado, mandó a los soldados más valerosos de su ejército a luchar contra él. Un grupo enorme armado hasta los dientes tomó rumbo a la colina con una única misión, abatir al temible enemigo. Pero el dragón que ya estaba despierto vio que el ejército se acercaba e intuyó que iban a por él. Muy airado, salió de su guarida, cogió aire y los expulsó de allí lanzando bocanadas de fuego por su enorme boca. Los soldados salieron volando como muñecos de trapo envueltos en una especie de huracán caliente y con el culo un poco chamuscado. Evidentemente la operación resultó un fracaso. El dragón era demasiado fiero, demasiado fuerte y demasiado peligroso como para acercarse. El príncipe Krakus, como último recurso, promulgó un bando real. Quien consiguiera vencer al monstruo se casaría con lo que él más quería, su dulce hija Wanda. Una noticia de tal magnitud no tardó en extenderse como la pólvora y llegó a oídos de un joven y guapo zapatero. El muchacho, que era muy humilde pero inteligente como el que más, decidió intentarlo y elaboró un plan infalible. ¿Quieres saber qué hizo? Consiguió la piel de un borrego, la rellenó con azufre y alquitrán y por la noche, cuando el dragón dormía, la colocó en la entrada de la caverna. En cuanto se despertó de su profundo sueño, el animal vio la falsa oveja, se relamió y la devoró con ansia. La comió tan rápido y con tantas ganas que al terminar sintió mucha sed y bajó al río Vístula a beber. El agua penetró a borbotones en su inmenso estómago y al entrar en contacto con el azufre y el alquitrán, que se habían zampado sin darse cuenta, la tripa le explotó en mil pedazos. El zapatero fue aclamado como un auténtico héroe y recibió todos los honores posibles, aunque lo mejor de todo, los premios fue casarse con la hermosa princesa Wanda. Dicen que fueron muy, muy felices durante toda la vida. Hoy en día en Polonia existe una población en torno a la colina donde vivió hace tantos siglos el peligroso dragón. Está considerada una de las ciudades más importantes y bellas del país y se llama Cracovia en honor a uno de los protagonistas de esta historia, el príncipe Cracovia. Si algún día vas a visitarla, podrás comprobar cómo muchos de sus habitantes todavía recuerdan esta preciosa leyenda que sus abuelos les contaron cuando eran niños y que va pasando de generación en generación. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente y oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. Palabra de esta noche, baño. Y ahora, pero grullo en marcha. Baño, acto y resultado de bañar. Es decir, hacer que algo o alguien quede sumergido en agua o en otro líquido. ¿Está claro? Pues escuchad, escuchad, porque hay más. Definición de baño de la web definición.de Existe más de una decena de acepciones del término baño, que procede del vocablo latino balneum. En su sentido más amplio alude al acto y el resultado de bañar, hacer que algo o alguien quede sumergido en agua o en otro líquido. Un baño, por lo tanto, puede consistir en mojarse o sumergirse en agua con el objetivo de higienizarse o de refrescarse. Para que la higiene sea más profunda, lo habitual es usar jabón en combinación con el agua. Por ejemplo, me voy a dar un baño antes de cenar. O este otro. Necesito un baño recién vuelvo de jugar al fútbol. Y uno más. Esta mañana me di un lindo baño en el mar. De acuerdo con la cultura de cada país, la frecuencia con la cual las personas practican la higiene personal puede variar. Si bien no todos los ciudadanos de una nación comparten las mismas costumbres, es cierto que existen tendencias mayoritarias que a veces se usan para obtener una idea general. Por ejemplo, se sabe que en Japón la gente suele darse un baño todas las noches y esto se aprecia en la ficción, así como en los libros de texto para estudiantes de japonés. Además de la higiene, el baño puede usarse para relajar el cuerpo y despejar la mente de los problemas cotidianos. Las personas que cuentan con una bañera, también llamada tina en algunos países, pueden llenarla de agua a la temperatura deseada y aplicar sales o aceites esenciales, para luego recostarse durante unos minutos y aprovechar los diferentes efectos curativos de dichos productos. Las sales de baño ofrecen diferentes beneficios, como ser una considerable reducción de la tensión muscular, una mejora en la circulación y una aceleración en la curación de diversas lesiones. Por otro lado, actúan en la purificación de la piel, el tratamiento de ciertas irritaciones y la eliminación de toxinas. Entre las sales más conocidas y usadas a nivel mundial se encuentran las de Epsom, las del Mar Muerto, las Efervescentes, las del Pacífico y las del Mediterráneo. Con respecto a los aceites esenciales, sus beneficios son similares y complementarios a los de las sales. Algunos de los aceites esenciales más populares son el de lavanda, el de sándalo y el de naranjo. Cabe señalar que cuando el objetivo es la relajación no se recomiendan el de venta ni el de romero, ya que producen efectos opuestos. El baño relajante es también una actividad que da lugar a la experimentación, ya que existen muchos productos, cada uno con diferentes propiedades y no muchas contraindicaciones. Para quienes no puedan o quieran invertir en sales o aceites esenciales, siempre existe la posibilidad de usar plantas como ser la salvia, el tomillo, la tila y la albahaca, algunas de las cuales solemos tener en casa para cocinar. También se habla de baño cuando algún tipo de agente físico tiene un contacto extenso o profuso con el cuerpo. Ejemplo, ayer me di un baño de sol en el parque para celebrar el comienzo de la primavera. O este otro, leí en una revista que los baños de lodo son beneficiosos para la piel. El baño, por otra parte, es la capa de alguna sustancia que se le añade a algo para que tenga una característica, diferente o adicional. Ejemplo, para terminar el pastel debes darle un baño de chocolate fundido. O este otro, este anillo tiene un baño de oro. Y uno más, aplique un baño de barniz a la mesa para que quede más brillante. La idea de baño también se utiliza para nombrar al cuarto o ambiente que, en una construcción, está destinado a la evacuación de los desechos fisiológicos y al aseo personal. Los baños suelen contar con ducha, regadera o bañera, lavatorio, lavabo, inodoro, retete y bidé, entre otros elementos. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. ¡Gracias! Una noche más en este recodo del camino de los poetas y los poemas donde encontré a Ezequiel Martínez Estrada. Quiero quedarme. Pronto hemos de separarnos y de decirnos adiós. Uno seguirá camino, el otro no. Quiero quedarme y que sigas como si te fuera en pos, pero no vuelvas la cara, mujer de Lot. Irás sola. ¿Y por qué triste? Con mi recuerdo y con Dios. Será posible que encuentres alguna flor. Si en cambio tú te quedarás, ¿cómo podré seguir yo? Las noches me encontrarían en donde estoy. ¡Gracias por ver el video! 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 La minúscula Juneau, Alaska, cuya población fue registrada en el censo más reciente de los Estados Unidos como con más de 6.000 habitantes, tiene la distinción de ser la ciudad más grande de los Estados Unidos en términos de extensión. En 1970 se fundió con Douglas, que está situada en una isla al otro lado del canal de Gastinú, y ahora hay 8.050 kilómetros cuadrados dentro de los límites de la ciudad. Alrededor de 35.000 personas trabajan en las torres mellizas de 110 pisos del Centro de Comercio Mundial en Nueva York, y alrededor de 80.000 más la visitan por razones de negocios todos los días. Hay más dentistas proporcionalmente en Ann Arbor, Michigan, que en ninguna otra ciudad de los Estados Unidos. Ann Arbor tiene también en proporción más robos en casas habitadas que en ninguna otra ciudad. No se ha establecido ninguna relación entre ambos hechos. Cuando los planos de Pierre L'Enfant para la ciudad federal se perdieron, Benjamin Banneker, un negro liberto de Maryland, los recordó al detalle y al hacerlo puede haber creado en parte la disposición en parrilla de calles cortadas por avenidas diagonales, que divergen del Capitolio y la Casa Blanca. Luego, la capital fue trazada por Andrew Ellicott. Se dice que alrededor del 24% del área terrestre total de Los Ángeles está dedicada a los automóviles. La Cueva de la Voz Silenciosa Entramos en ese punto de relajación que puede ayudarte a llegar al estado en que una simple voz suena en tu interior y hace que entornes los ojos y te dejes llevar por ella. Inténtalo. Intenta concentrarte en mi voz y en los relatos. Deja tu mente en blanco. No pienses. Solo escucha. Solo escucha. Eso es. Así. Eso es. Te acompaño con estos cuatro relatos. El primero se titula ¿Hay alguien ahí? Los chicos del barrio acostumbraban a jugar fútbol frente a una casa abandonada. Por eso de las ventanas, jardines dañados o el ruido que a muchos de los vecinos se les molestaba. Regularmente los llamaban a dormir antes de las nueve, pero aquella noche de sábado los dejaron disfrutar un poco más, pues tenían los vecinos una agradable reunión. La pelota iba y venía de un patio a otro, de donde la recuperaban sin mayor problema, hasta que entró por la ventana del segundo piso de la sucia casa. Se disponían a trepar un árbol para ir a buscarla cuando fue arrojada desde adentro. ¿Hay alguien ahí? Preguntó Daniel con algo de precaución, a lo que una voz tímida e infantil respondió, Sí. Y quiero jugar con ustedes. Después de una rápida plática de niños, decidieron subir a jugar a las escondidas con su nuevo amigo, el cual solo podían ver la sombra asomándose por la ventana. Contó una de las chicas hasta cien y todos se ocultaron, pero les fue imposible hallar al niño desconocido antes de que los llamaran a sus hogares. Pasaron varios días sin saber de él, hasta que nuevamente pudieron quedarse tarde y su sombra apareció en la ventana, invitándoles a continuar el juego y encontrarlo. Los chicos se negaron de inmediato. Les parecía tedioso tener que buscarlo porque era demasiado bueno para esconderse, así que mejor insistieron en que bajara a jugar fútbol. El chico se rehusaba en cada ocasión con un tono muy triste. Notando su estado de ánimo, ¿Por qué no quieres jugar con nosotros? dijo Daniel. Porque no puedo, respondió el chiquillo con un nudo en la garganta. Es que los fantasmas no tenemos pies, agregó, y bajó flotando desde el segundo piso ante las miradas incrédulas de los chicos que echaron carrera a sus casas. El segundo relato se titula La Casa de los Espejos. Esta historia de terror se remonta siglos atrás en un pequeño pero hermoso pueblo donde vive una familia acaudalada, el padre, la madre y su hermosa hija. Esta chica era tan hermosa que era la envidia de todo el pueblo, pero todos la querían, aunque los niños la odiaban. Ella tenía una debilidad, los espejos. Le encantaba verse y peinarse en ellos. Era tanta la obsesión de esta chica con ellos que su padre cada vez que regresaba de viaje le traía uno diferente, logrando así llenar su propia habitación con ellos. Pero no eran una familia feliz. La madre odiaba a su hija porque obtenía mucha más atención por parte del padre y se sentía demasiado celosa, a tal punto que un día la madre le colocó veneno en la cena y mientras la chica comía, ella entretuvo a su esposo en el cuarto de arriba. Cuando regresaron a la cocina, la joven ya estaba muerta. Su padre se sumergió en la tristeza, estaba destrozado. Tanto así que todos los días se los pasaba en el cuarto de su hija, llorando y consolando su pena. Hasta que un día vio una luz especial en uno de los espejos. Se acercó y vio a su hija reflejada en él. Ella le mostró a través de este cómo su madre la había matado. El padre, enfurecido, pide el arresto de su esposa. Nunca paró de visitar día tras día el cuarto de su hija para ver su fantasma reflejado en los espejos de la habitación. El tercer relato se titula La niña y la muñeca. La vio por primera vez cuando fue de visita a la casa de Cecilia, una amiguita que estaba muy enferma. La pálida chica abrazaba muy fuerte esa linda muñeca a la que Rosalba no podía quitar los ojos de encima y la cual le dejó como regalo tras su muerte días después. La pobre niña no sabía qué sentir, aunque el presente le había fascinado. La tristeza por perder a su amiga no le dejaba disfrutar. En momentos quería que su deseo de poseer la muñeca había causado la muerte de Cecilia y la culpa la consumía. Sobre todo porque no había alrededor alguien que se preocupara por ella, su propia familia la ignoraba por completo. A causa de esta soledad, su único refugio fue la muñeca. Se convirtió en su compañera, en su amiga, en su todo. Compartía con ella secretos, miedos, frustraciones y problemas en su entorno. Y pronto sucedió algo muy extraño, pues todo aquel que dañaba a Rosalba de algún modo aparecía muerto, con su rostro destrozado a arañazos. Ni su propia familia estuvo a salvo de este terrible mal. Un día al despertar, se dio cuenta que estaba sola en el mundo, pues sus parientes estaban tirados en la cocina, ahogados en un charco de sangre. La pobre niña empezó a llorar y llorar por estar sumida en aquel terrible cuento de terror en el que todos se marcharon de un modo horrendo, dejándola en el olvido. Sus lágrimas fueron tantas que terminó dormida sobre la mesa. Despertó envuelta en llamas y extrañamente veía que su cuerpo la observaba sonriente mientras se quemaba. Todo acabó con una muñeca achicharrada y dos contentos padres por tener de vuelta a su hija, pues aprovechando el encanto que Rosalba sintió por el juguete, lo acercaron a ella después de meter ahí el espíritu de su moribunda hija, para que en el momento preciso, ésta hiciera un intercambio y tuviera nuevamente un cuerpo humano. Y el cuarto y último relato de esta noche se titula Cuerpo extraño. Al despertarse se encontró a sí mismo sentado sobre la cama, al parecer mirando hacia un punto fijo. Pudo haberse asustado entonces, sin embargo, su atención estaba centrada en algo más, pues no reconocía el lugar donde estaba, aunque sabía que era su cuarto. Tampoco su cuerpo le era familiar. Se miraba las manos, las veía de nuevo, y aunque eran iguales que siempre, él sentía que ese cuerpo era extraño. Incluso la mujer que le acompañaba desde hace diez años le parecía desconocida a la vista, pero un sentimiento de apego hacia ella le incitaba a confiar y contarle lo que pasaba. Aunque a la mañana siguiente el hombre lo olvidaba todo. Para mostrarle lo que estaba pasando las últimas noches, ella sugirió poner una cámara y así lo hicieron. Puntualmente a las 3.30 am él estaba ya sentado, desconociendo todo lo que le rodeaba y realizando la misma rutina. Su esposa estaba tan ansiosa de mostrarle lo que ocurría que solo pudo esperar a que el hombre posara su cabeza en la almohada de nuevo para despertarlo y mostrarle el vídeo. Fueron a la sala de estar, corrieron la filmación y en un par de minutos también corrieron ellos. No quisieron mirar atrás, ni siquiera volver por sus cosas. El impacto de ver un grupo de figuras grisáceas acercando extraños objetos mientras se paseaban alrededor de la cama fue más de lo que podían soportar. Mientras unos armaban y desarmaban sus cuerpos en cuestión de segundos, como si estuviese jugando con una cara de papá. Otros tomaban cosas de la habitación, la reemplazaban con una materia viscosa y en cuestión de segundos, ésta tomaba la apariencia del objeto sustraído. El terror de saberse pieza de experimentación les carcomía las entrañas. No sabían a dónde ir ni qué hacer, pero cualquier cosa que decidieran estaba de más. Una luz en el cielo les seguía discretamente desde que ellos salieron de casa. Y mañana más historias, hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa, el 4.120. La Voz Silenciosa, el 4.20. Y así hemos llegado al final del programa. El programa de esta noche que son, como siempre, 60 minutos, una hora. Para eso se acaba, se diluye, se esfuma. Pero empezamos a preparar el programa de mañana, siempre, con la misma dedicación, con el mismo cariño. Mis amigos, los nomos, brujas, fantasmas y nicántropos, apoyados en esos angelitos que vienen desde hace unos meses ayudando a este canal y a este personaje que está aquí ante vosotros, intentando siempre ofreceros lo mejor. Música, palabras y buenos sentimientos, todo eso se unirá para formar un programa que a las 12 en punto de la noche, como siempre, de lunes a domingo, te ofreceré para acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Con toda mi ilusión, con todo mi cariño, si aceptáis la invitación, encontráis la puerta abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz genuina. Y ya sabéis, a pesar de todo y de todos, sed felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis. Buenas noches y hasta mañana.